Yolanda y Ana Patricia Sánchez Moraga son dos de las presas políticas que fueron excarceladas el 27 de febrero pasado. Ellas fueron arrestadas después que participaron en la marcha Juntos Somos un Volcán. Kaylin Romero nos cuenta su historia. Yo solo le pedí a Dios, ya no era esa mujer, a un oficial. Lo único que hacíamos era levantar la bandera azul y blanco, decir algunas consignas, y entonar el himno nacional o algunas canciones de protesta. Ese fue el delito. Una vez terminada, concluida la marcha, que fue pacífica, tranquila, nos dirigíamos hacia acá a la casa y casi siempre en las marchas daban personas ray a los que íbamos a pie y nos dieron ray. Sin embargo, en el trayecto, la policía nos interceptó sin ninguna justificación, sin ningún objetivo por hacerlo, simplemente solo porque muchos andábamos de camisetas azul y blanco e inclusive con la banderita y nos interceptó de manera totalmente violenta. Cuando vi al montón de policías, solo agaché la cabeza junto con mi hermana y pues pensé que en ese momento iba a morir. Levanté la cabeza, un policía nos bajó del pelo de la camioneta, nos tiraron al suelo, estando en el suelo, a mi hermana fue que la golpearon, nos subieron a la patrulla boca abajo, nos volvieron a agarrar del pelo y otro policía nos tomó fotos, nos llamó vaga, nos insultó y ella, la misma policía decía, hay que matar a estos perros que andan molestando al gobierno, que no ven que nuestro presidente solo quiere tener la paz para Nicaragua y ustedes andan molestando. Ella estaba muy, muy alterada y tenía el arma en la mano cuando disparó a don Edwin, que era el conductor. Él gritó y empezó a decir, me duele, me duele. Ellos no creyeron en el momento. De hecho, ni siquiera lo revisaron. Estaba tan nerviosa y llorando, con miedo que no sentí dolor, solo sentí caliente, porque del impacto que le dieron a él, me charnelearon la pierna. Pues en el chipote, desde el momento que llegamos, esperaron como que tal, éramos una banda súper delincuente. Estábamos rodeadísimos de policías. Una vez que estábamos, antes de que nos pasaran a entrevistas, nos metieron a unas celditas pequeñitas, le llaman preventivas, y nos tenían como animales de exhibición. Cada policía que pasaba era asedio el que nos hacían, nos insultaban, que éramos unas perras, unas vagas, unas pandilleras. Nos sacaban a interrogatorio, estando en la preventiva, separada de mi hermana. Primero iba ella, después yo. Hasta como a las ocho, tal vez, de la noche, no sé, ya era tarde. Nos llevaron a la celda, donde yo solo le pedí a Dios, ya no era esa mujer, a una oficial. Porque ella me llegaba a sacar para interrogarme, me decía que me pusiera de rodillas. Yo estaba de pie, me empujó y caí de rodillas. Todas las entrevistas que ella me hizo, fueron tres. De rodillas. En una de las ocasiones casi, yo sentía que me desmayaba. Y no le importó. Me dijo que no me creía, que yo era una mentirosa, que era una vaga. Que así como sangraba una pierna, me iba a hacer sangrar la otra. Me dijo que me iba a poner las manos en la mesa para cortármelas y que yo me acordara de lo que andaba haciendo. Me dijo que iba a llevar un balde con agua para meter mi cabeza ahí y que yo hablara. Porque yo le decía que yo no sabía nada, ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Me dijo que iba a llamar a policías para que me violaran. Para que sintiera lo mismo que sienten ellos. Gracias a Dios. Solo fueron amenazas. No lo hizo, gracias a Dios. No permitían que nosotros les habláramos a nadie. Aún estando con mujeres, casi 100 mujeres, no nos permitían que nos rozáramos mucho. No nos dejaban salir a ningún lado. No nos dieron las llamadas que se les da a cualquiera de los casos comunes. Y desde estando ahí, las restricciones nos tenían vigiladas ahí adentro con una señora que trabaja con ellos, según nos dijeron las demás mujeres. Y no nos permitían nada. El inicio era horrible ahí, porque teníamos una cinta alrededor, una cinta roja que decía peligro. No podíamos ni siquiera saludar a las comunes, ni a ellas nosotras, porque ellas las regañaban y a nosotras nos reportaban. Todo lo que nosotras hacíamos o decíamos, lo apuntaban en un libro. No podíamos estar incluso arriba de la cama, en la ventana, tratando de agarrar aire. No podíamos, teníamos prohibido, para que no pudiéramos hablarle a las demás. Era solo de verja, después nos pusieron hasta malla. Entraba menos aire, teníamos doble candado, doble portón. No recibíamos atención médica en el inicio, no nos daban medicamentos. Salimos bajo la condición de convivencia familiar. Ese es el nombre que ellos le pusieron, pero resulta ser casa por cárcel. Y con la condición de que no podíamos salir a ningún lado. Inclusive, al día siguiente que salimos, vino un oficial de la policía a corroborar que estábamos en casa. Y nos dijo que no podíamos salir, que no podíamos ser visitadas por ningún familiar, por amigos. Que no podíamos hacer ninguna manifestación, que no podíamos manifestarnos de ninguna manera. Es estar totalmente en casa, encerrada. Yo le pregunté que tengo dos niños que necesitaba trabajar. No me dice por el momento, ustedes no pueden salir. Y cualquier pregunta se la puede hacer al juez una vez que llegue a firmar. El cual no ha llegado a esa fecha, porque no nos han llamado. Son las 2, 3 de la mañana, a esa hora me vengo quedando dormida. Y me duermo porque sé que tengo que dormir. Me duermo porque sé que tengo que tratar de descansar, pero no sé por qué. Por las noches me cuesta, siento temor a la noche. Las hermanas Sánchez Moraga fueron condenadas a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de tenencia ilícita de materiales explosivos, asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, lo único que llevaban en sus manos el día que las arrestaron eran una bandera de Nicaragua y sus teléfonos celulares.